María, otro tipo de ejercicio, ¿vale? ¿De los mismos? Sí. Dice, en determinadas condiciones, esta reacción es la misma que hemos visto antes. Tiene una Kc de 54,4, ¿vale? En un recipiente de volumen V, se introduce un mol de cada uno de los tres gases. Y dice, ¿cuántos moles de cada gas hay en el equilibrio? ¿Cuál es el grado de disociación? Es el nuevo, el grado de disociación. Entonces lo metemos con la X y ahora lo vamos a hacer con el grado de disociación. Que el grado de disociación es, ¿cuánto se divide? ¿Vale? De un porcentaje. Y a mí me gusta más. Para que aquí, claro, sería 1, lo que queda, menos 1 por anza. Porque había 1, 1 menos 1 por anza, y de esto habría 1 menos 2 por anza. ¿Por qué? Muy lindo. Perdón, 1 más 2 por anza. Porque de esto se forma. ¿Vale? Y José, mi alfa, por sí solo, no es algo por ti o algo. Lo que es, lo que es, lo que se disocio, partido el total del principio. Es un porcentaje. Lo que estáis diciendo es que de 100 moléculas se han dividido, o se han formado en X. Y ya está, porque en el caso de C, lo que cambia es que pone alfa en vez de X. Y lo que significa, claro, que hay que multiplicarlo por 1. Digamos que esto sería el número de moles por 1 menos alfa. Esto sería el número de moles por 1 menos alfa. Y esto sería el número de moles por 1 más 2 alfa. ¿Verdad? Que el número de moles es 1, pues... ¿Y en X lo ponemos así? Es que el número de moles aquí es 1. Entonces es 1, le queda esto. O sea, que si fuera el número de moles, ¿verdad que multiplicarlo? Sí. ¿Todos se multiplican? Sí. Entonces esto sería 1 más 2 alfa, partido el volumen, al cuadrado. Partido. 1 menos alfa, partido el volumen, y 1 menos alfa, partido el volumen. El volumen se va, por eso no se lo dan. Que queda la misma ecuación rara de antes, que ahora tiene que hacer. ¿Vale? Hacer un vistazo al 6 y al 7, a ver. No, al 6, por 6 que largo es. Yo creo que es en esta página. No.